Tal vez no hay ninguna institución en Risaralda que identifique tanto el civismo de la región como la liga contra el cáncer. Nos acompaña la presidenta de la punta directiva, la doctora Lisbeth, a quien le queremos preguntar cómo se ha dado todo este desarrollo de la liga gracias al civismo de la región. Este desarrollo se inició hace 47 años. Empezamos haciendo campaña educativa, seguimos pensando en que había que hacer la citología, después teníamos que hacerle tratamiento médico, la cirugía, ya cuando requirió quimioterapia se hizo. Y por último, para poder cumplir con el sueño de cerrar el ciclo, hicimos el centro de radioterapia con el acelerador lineal y con un TAC de última generación. ¿Qué hemos logrado nosotros en ese sitio? Dar un bienestar a la comunidad, que sea bonito, que sea agradable, que la gente sienta paz al llegar allá. ¿Cómo logramos nosotros llegar a este punto? Con la colaboración de todos los empresarios, de todas las personas naturales que siempre nos han apoyado, han creído en nosotros desde el inicio. Nuestro primer arriendo lo pagamos con una donación y de ahí en adelante nuestra función ha sido crecer con las donaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!